seguimos con otro jugacito con los mismos vasos como ustedes pudieron ver ahí que hicimos el juego de a ver quién ganaba de la meta de poner la chihuahua aquí acá y ahorita lo vamos a hacer diferente vamos a ver quién es el que llena en dos dos minutos en dos minutos estos vasos todo todo el tiempo el tiempo va allá hasta el agua va a lo más para allá para que no se tope mucho de aquel aquel que como se llama sí sí hay este tiempo de viento usted vaya ni un lápiz tenemos para ir anotando a ver quién es el que va a ir anótelo ahí que en la agencia de notas anótelo va a poner el cronómetro va este va a encargar de la mire está en cero en cero está mire si para pasar ahí mismo te va a aparecer dale o le ponemos reiniciarlo de vuelta ya creo que aquí allí en el lado bueno mira está en cero en dos segundos dos minutos dos minutos va mire está en cero miren como ustedes pueden ver no hay trampa dos minutos un minuto está diciendo allá le bajó en dos para qué para que a ver que no hay menos de 2000 vamos a ver a ver va uno dos y tres no y acá vamos 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 a ver quién es el que ven aquí a ganar a estar pendiente y alcalá ya llenó uno, ya cae lo llenó ahorita lo lleno niña carlos, niña carlos la pelota quiten la pelota, la pelota la pelota llena y no caigan quítala, agárrala, metale debajo de la mesa vaya, vaya, vaya tiene que quedar rebalzados, también rebalzados se completa un minuto se le informa ya casi, ya casi niña carlos ya ganó ya la niña carlos tiene que ser rebalza para que no haya trampa para que no haya trampa para que no haya trampa para ustedes dos la niña carlos ganó todo el mundo niña carlos, niña carlos ahorita si puede echarle ajo a eso que le falta, niña carlos para que le gane la logra la niña carlos, la próxima que es una ganadora la niña carlos y si, esta es el plato ahí la va a ganar cuánto va a ganar bueno, se le informa que ya hay tiempo en cuánto, en cuánto, ves, en cuánto faltan 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 le ganó a la niña carlos le faltó la logra ahí cuando se movía se le cayó el agua cuando se movía, pero la niña carlos fue la ganadora ahora va a la niña carlos reiniciar ya, va ajá, reiniciarlo va la niña con quién, conmigo, con quién no, los dos parones vamos a ir los dos parones, los dos parones y las hembras va, yo voy a ir con este, ahorita ahorita, sí venga, dime el tiempo, traelo yo ya me he hecho en cuánto, Luis, tú en dos minutos en dos minutos, cabale no, yo no, yo hice antes así antes segundos antes ella se fue en dos minutos no, pero ella no, no le faltaba a esto así que la niña carlos fue la ganadora la niña carlos fue la ganadora pero en dos minutos en dos minutos lo hizo, sí antes de los dos lo hice va, pues cuando ustedes hablan, mi bebé estaba parada allá porque había terminado va, pues dos minutos y iba allá abajo yo iba a pasar a ser en dos minutos 1, 2, 3, sí, la niña carlos está más en 1, 40 y 4, 2, 5 segundos va, pues como por 5 segundos al contar tres para no, para no, para no estar a nosotros para allá paseamos la oficina ¿ustedes están por ahí? sí, nosotros, dos, para donde, para donde después va a ir con Alayla voy a ir a tener agua para sal a ustedes va, vamos a contar tres 1, 2, espera, 1, 2, y 3, ya 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 apoya a su favorito no, 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 no que se le viene más pero ahí no le tengo ni yo porque no es de reversa dele, dele, dele dele, dele no, no, hombre así no las pides dele, dele, dele dele, dele, dele conejo, conejo conejo, conejo dele, dele, dele suavecito, tira ya llegó, ya llegó ya llegó no se puede ver el tiempo dele, 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 dele no, hombre que muy poquita agua trae elvin en la boca se les comunica que ya lleva un minuto dele, dele un minuto y ficha dale, dele ya se quedó ya se quedó ya estuvo pero ahí está 25 segundos un minuto con 25 segundos no se puede ver aquí chaval, ahí está le ganó le ganó la toro que le fue por otro lado bueno un minuto 25 segundos y ficha esto es con quien con quien va entonces vas con la jenny con la jenny con la jenny junto a jenny va y después las perdedoras jenny después podemos agarrar con ella a carla a ver quién va a ser el ganador y los perdedores mire el último vamos a quedar nosotros nos deja ver quién es el que va a ser el ganador tenemos que jugar los ganadores 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 que cansa si se descanso ¿crees que un guacalo llena uno? es mejor tibia que el ganador bien si se descanso vaya leña bueno les descanso uno yo voy a botar esta agua porque tiene mucha agua si voy a botar regale el chorro porque tiene cabeza bueno bueno vamos a pegar una pequeña pausa y regresamos como les decía ahorita continuamos acá bueno bueno vamos a continuar con las chicas bueno yo me arre con este yo fui el ganador perdedor perdedora ganadora y ganador perdedora perdedora el ganómetro el ganómetro el ganómetro tiene contraseña miren miren el que ando yo el conejo malo si el conejo malo como pueden ver tiene contraseña no me agarra el tacto continuamos con la línea va 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 en línea pues en línea a la cuenta de 1 1 2 3 ya vamos vamos no las tiremos fuerte no las tiremos fuerte para que no se la vayas a caer vamos 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 vah 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 tú puedes vah hazle el vaso vah ka vah 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 denle se denle 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 Asi como le dijo Totillo Pero mi sobrino va a ganar Dale, dale, dale Apurele niña Apurele Vamos, vamos Mojense la cara, mojense la cara A este le falta más Jenny, a este pe A este y a este Ahorita puede, 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 le falta Dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Me den por vencida Me den por vencida, niña Me den por vencida, niña Cabal, cabal, dale, dale, dale